RTC y Conaculta traen para ti la entrevista, una invitación a descubrir con Lorenza Espínola, responsable de Alas Digital, las aplicaciones culturales que ha desarrollado Conaculta para jóvenes. Hola Lorenza, cuéntanos, ¿cuáles son las aplicaciones culturales que el programa Alas y Raíces tiene para jóvenes? Pues mira, tenemos cuatro aplicaciones que han sido un reto y por ello tenemos un grupo interdisciplinario detrás de cada aplicación, pensando desde la propia creación y decisión de por qué vamos a hacer una aplicación de tal forma y al mismo tiempo buscar que esa aplicación también tenga que ver con la razón de ser de Alas y Raíces, que es el desarrollo cultural infantil o el desarrollo cultural adolescente. Entonces tenemos cuatro aplicaciones, tenemos Dixie, tenemos Autoselfie, Mecha Creativa y Rutas. Esta Mecha Creativa, que Mecha Creativa es una aplicación o más bien la página de Mecha Creativa en versión aplicación, que solamente aprovechamos la sección de Mi Espacio para que los chavos hagan tal cual su espacio, hagan esta parte. Ya sabemos que los chavos todo el tiempo están buscando cosas que les inspiren, entonces la intención es abrirles el imaginario a través de imágenes del patrimonio nacional, desde obras de arte del siglo de la colonia y prehispánicas hasta obras contemporáneas, en donde pueden inspirarse y ampliar sus referentes y su imaginario para desprender o encender la mecha. Y por otro lado está la parte de literatura, en donde hay frases de la literatura infantil y juvenil, universal y nacional, e incluso de la literatura universal, en donde van poniendo frases que les pueden despertar lo que están sintiendo y obviamente de ahí podría despuntar para que se animaran a leer ese libro o a ese autor, que se acerquen a ese autor. Incluso también dentro de esa parte de Mecha Creativa pueden subir videos o imágenes de su propia creación o textos de su imaginación o de su inspiración y para ello, para los papás, nosotros lo que hacemos es que revisamos la base de datos frecuentemente para eliminar aquellas cosas que no sean apropiadas. Sin embargo, lo que suben los chavos se sube de manera inmediata porque sabemos que a ellos lo que les gusta es la inmediatez. ¿Qué otra aplicación está disponible? La otra aplicación sería AutoSelfie, que también juega con esta parte del patrimonio visual, en donde se llama AutoSelfie y suena casi como a pleoneasmo. En realidad los chavos sabemos que todo el tiempo están tomándose una selfie y es incluso acercarlos a la reflexión de que los retratos y los autorretratos existen desde siempre. El hombre desde que se reconoce a sí mismo se busca una manera de representar y entonces para eso están los autorretratos y los retratos y los múltiples retratos que hay en la historia del arte. Y por esto acercarlos a ver otro tipo de retratos, otro tipo de imágenes del ser humano, de cómo se representa y por lo tanto hacerles una reflexión de cómo les gustaría a ellos verse si se pudieran hacer un collage dentro de una obra de arte. Entonces pueden mezclar diferentes collages, incluso meter imágenes o cosas de ellos mismos que puede hablar ese retrato de ellos. Y por último tendríamos la aplicación de rutas, que también funciona como una red social, en donde tienen cuatro rutas que los chavos van a ir subiendo. Sería la ruta del ensueño, de la memoria, de la libertad y de los encuentros, en donde los chavos suben, están en un espacio, geolocalización, con su teléfono lo ubican y le ponen, por ejemplo, la Alameda, pues para mí puede ser un lugar de libertad porque cuando era chica jugaba yo ahí y me sentía yo libre. Sin embargo, para otro chavo puede ser la Alameda un lugar de ensueño porque ahí veía a los reyes magos y entonces les podía contar sus regalos más preciados o puede ser un lugar de encuentros porque ahí se encuentra con su novia. Entonces, dependiendo, puedes ver diferentes rutas, ya sea por espacio y entonces ver dónde coincides con otros chavos, pero al mismo tiempo también puedes ver la ruta de los encuentros y ver qué otros, o sea, cómo es la ruta de los encuentros de todos los usuarios de rutas. Entonces, es como un poco acercarnos de manera muy sutil a la parte del patrimonio porque finalmente el geolocalizar un espacio y resignificarlo y ponerle un nombre y ponerle un título dentro de la ruta es revalorarlo y resignificarlo y es acercarlos de alguna manera a la parte del patrimonio y por lo tanto, pues valorar su país. Lorenza, hay una aplicación dirigida a adolescentes que utiliza el lenguaje del cómic. Cuéntanos de esta aplicación. Esa es una aplicación muy linda, es una aplicación muy bonita y pensando en esta parte de cómo pensamos en los chavos, pensamos en... Los chavos viven chateando, ¿no? Viven queriendo... se comunican a través ya básicamente del lenguaje escrito del chat. Entonces, ¿cómo hacer que puedan aprovechar el chat de otra manera o generar esta parte de las imágenes y compartir sus sentimientos y su forma de pensar de otra manera? Pensamos en el lenguaje del cómic por dos razones. Una, porque es una manera en la que acercamos a los chavos a aprender a construir una imagen porque a la hora que construyes un cómic una imagen que va a decir algo, estás construyendo una imagen y eso les va a permitir después leer una imagen de una manera diferente. Entonces, aprovechamos el lenguaje del cómic para que puedan crear imágenes que puede decir desde me desvelé, me fue mal en el examen, perdí el camión, choqué, me gusta fulanita de tal o me gusta fulanito. Pero al mismo tiempo actualizamos la aplicación de Dixie en este año porque lo que nos dimos cuenta es que a los maestros también les estaba siendo interesante esta aplicación porque les invitaban a que hicieran algunas tareas sobre algún tema con Dixie. Entonces hacían imágenes y luego las imprimían o las ponían en una pantalla y las unían y entonces contaban un cómic, en realidad ya quedaba una historieta. Y entonces nos dimos cuenta que teníamos que ofrecérselos también en la aplicación. Entonces ahora en la aplicación no solamente hacen una imagen estilo cómic, sino que pueden hacer incluso una historieta de unas cuantas escenas. También me gusta decir que las aplicaciones que tenemos para niños y niñas de primaria hay algunas aplicaciones que los adolescentes las están aceptando súper bien, como es el caso de geometría musical, que es de composición. Los chavos están teniendo mucha respuesta respecto a ello. La verdad es que es una locura, la música está hecha de proceso para la aplicación, puedes construir diferentes melodías, hay un nivel para principiante, avanzado y súper avanzado. Y también Detectives MX, es una aplicación de historia para niños y niñas, pero los adolescentes también les está llamando la atención de grata manera y lo cual quiere decir que va más allá y que tiene un potencial mayor. Son murales con las diferentes épocas de la historia de México y tienes que ir descubriendo contra el tiempo personajes y diferentes elementos de la historia de ese periodo en esos murales. Y al mismo tiempo puedes picarle a pistas y entonces te dice básicamente dónde está o dónde puedes buscarlo. Y por otro lado, la parte de saber más que les resulta muy interesante porque, por ejemplo, te piden que busques un tameme, por ejemplo, en la parte de colonial y lo que significa que es una persona que su trabajo era cargar a las personas y llevarlas como un taxi, pero cargadas. Es como el bicitaxi, pero ahora cargada. Entonces podríamos decir que tenemos cuatro específicamente desarrollados para ellos, pero seis en total. Lorenza, finalmente, ¿dónde podemos encontrar estas aplicaciones? Estas aplicaciones están de manera gratuita para adolescentes tanto en iTunes como en Google Play, pero también las pueden encontrar, ahora sí que todas juntas, en la página de www.alasiraíces.gov.mx. Gracias a Lorenza Espínola, responsable de Alas Digital, quien nos invita a conocer las aplicaciones Dixie, Mecha Creativa, Autoselfie y Rutas, las cuales han sido desarrolladas por Alas y Raíces, especialmente para proponer a los jóvenes una forma divertida y diferente de acercarse a la cultura y el patrimonio del país. Recuerda que podrás descargar todas las aplicaciones de forma gratuita. Para más información, visita la página www.alasiraíces.gov.mx. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.